¡Hola a todos Beybladers! Sean bienvenidos al segundo unboxing de los Beyblades del Random Booster del 7 al 9 Bueno, de los super raros Y en esta ocasión toca hacer el unboxing a un grandioso Beyblade de tipo defensivo Por supuesto se trata de... J, Jupiter, Shield, 130, Rubber, Ball Así que comencemos Como podemos notar es del 4D System Es el Beyblade 116, bueno es el Random Booster pero en si el Beyblade es el 116 Aquí está el logotipo coreano para 4D Tenemos que gira a la derecha, es del tipo defensivo, es de Takara Tomy y de Sonokong Otra vez repito, completamente original, ¿vale? Y es Clear Version Ahí atrás tenemos a Jupiter Aquí está escrito en coreano su nombre Aquí se nos explica como es su mecanismo Cuando las bolitas de metal están a los extremos girando libremente Este es el tipo de resistencia y cuando están en medio atoradas son del tipo defensivo, ¿vale? Ahora aquí tenemos la imagen padrísima de Jade Jupiter Con el Light Launcher 2 Y aquí tenemos el planeta de Júpiter Ay, 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 tampoco está Dunamis, pero bueno De este lado se nos muestra su punta que es Rubber Ball Y está combatiendo igualmente contra Evil Biffle Aquí tenemos la parte de atrás Aquí tenemos a Jade Jupiter El logotipo, ahí tenemos el face de nuevo Luego aquí se nos desglosa todas sus partes Tenemos primero lo que es el face El 4D Clear Wheel que es Jupiter El 4D Metal Wheel que es Jade Luego viene el track que es Shield 130 Y el bottom que es Rubber Ball Aquí tenemos los dos modos, ¿vale? Que es el modo de defensa Que les repito es cuando las bolitas no se mueven Y si giramos 45 grados Lo que es el Metal Frame o el Core, creo Bueno, ya lo veremos ahorita que lo abramos Vamos a obtener el modo de resistencia Donde las bolitas van a estar girando libremente Alrededor del wheel, ¿vale? Aquí están sus estadísticas Luego tenemos la combinación que se nos recomienda Que es Jade Leon Triple High 170 Wide Defense Es una de tipo equilibrio, ¿vale? Aquí se nos muestra el 4D System en coreano Pero eso es todo, Beybladers Ahora sí, ¡vamos a abrirlo! Ay, 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 ya lo abrimos Y ahí viene Jade Jupiter Aquí está, muchachos Escucha Ah, podemos tocar música Aquí tenemos El instructivo Las estampitas, herramientas Y las partes Pero ahorita lo abrimos Careta Y aquí está Jade Jupiter ¡Ay, está padrísimo! Y el Light Launcher 2 ¡Ay, ay, ay! Pero bueno Vamos a sacar Todo de su empaque Muy bien Ya tenemos aquí a Jade Jupiter Y vamos a abrirlo Este es el que se hace en tiempo real Muy bien Mi asistente me va a hacer el honor de abrirlo Porque aún no sabemos de quién será este Beyblades Sácalo, asistente ¡Ay, ay, ay! Ahí tenemos ¡Ah, está bien bonito! A Jade Jupiter Sí, mejor así que el mismo Estrenando Brillosito Con su printed face Y todo Y canicas ¡Ay, ay, ay! Aquí lo tenemos, muchachos Estrenándose ¡Ay, ay, ay! Muy bien Ahora sí Vamos a ver todo Aquí tenemos Light Launcher 2 Y su jareta Luego vienen Lo que son Las estampitas Eran muy poquitas Ya se las puso Mi asistente Luego viene El Instructivo Aquí lo tenemos Un vistazo rápido Si no cambia mucho Aquí nos explica Su cambio de modo Cómo armarlo Cómo lanzarlo Sus partes El 4D System Y la combinación ¿Vale? Ahora sí Aquí tenemos La herramienta La misma de todos los días Luego Ahora sí Vamos con el Beyblade Aquí tenemos El Face Vault Que es Jupiter Es Printed Face Y se ve Padrísimo Chécate nomás El bigotudo Porque se supone Que es la cara De Júpiter También tiene barba Sí, por eso Y es un águila También Luego Viene El Clear Wheel Que es Jupiter Que tiene Pues una forma Muy peculiar Con muchas Salientes Piquitos Porque Por lo barbudo Las alas De De Júpiter Está en un color morado Luego Ahora sí viene El 4D Metal Wheel J Aquí lo tenemos Con canicas Se divide en dos Que es el Metal Frame Y el Core ¿Vale? Ahora Como podemos notar Aquí tiene Pues Un plastiquito rojo Que es El que tiene Las canicas Que están aquí adentro ¿Vale? Y junto con el Core Puede Tener dos modos ¿Vale? Quiero hacer destacar Que aquí hay dos cositas Una entrada por aquí Y otra entrada Por acá ¿Vale? Y ahí es donde va A embonar Esta cosita ¿Sale? Entonces Si colocamos Ahí Esta En la primera Que quede pegado Junto a este metal Vamos a obtener El modo defensivo Ya que No se mueven Las canicas Están fijas En su lugar O sea Se mueven para arriba Pero Ni para abajo Ni para los lados ¿Vale? Este es el modo defensivo Pero Si lo giramos Y lo atoramos De este lado Ajá Vamos a obtener El modo de resistencia Ya que Las canicas Están libres Se pueden mover O sea Dentro de este rango Pero se pueden mover Y con la fuerza centrífuga Pues se mantienen De este lado Lo que se supone Debe de aumentar Su resistencia Entonces Este ha sido J Luego viene El track Que es Shield 130 El mismo Del Dragon Pero creo que Un poco Más transparente Grisáceo Luego Viene una punta Totalmente nueva Que es Ruber Ball Así es La primera vez Que Ruber Sale de color Rosita Pues si Un poco Aquí está Ruber Ball Una buena punta Defensiva Creo Pero ahorita Ya lo veremos Cuando lo giremos Pronto se volverá Flat Pero bueno Eso ha sido Todo Ahora si Vamos a armarlo Ya está listo Aquí tenemos A Jade Jupiter Ay si está ancho El Menas Will ¿Es eso o no En bono bien? No Si está bien Aquí tenemos A Jade Jupiter Que está Ay padrísimo El Beyblade Se ve mucho mejor En la vida real Que en imagen Ahorita está En el modo De resistencia Ya que pues Se pueden mover Las caniquitas Aquí está Shield Aquí está Ruber Ball Ay 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 Ahí está Padrísimo Pero bueno Vamos a pasarlo Al modo Defensivo Muy bien Y este En modo Defensivo Como podemos Ver Las canicas Pues no se ven Porque los tapa El Clear Willy Pues no pueden Moverse De donde están Este es el modo Defensivo Pero bueno Beybladers Esto ha sido Todo el unboxing Ahora si Vamos a pasar A la prueba De giro Así que vamos Vamos al estadio Ya está Jade Jupiter Preparado Para su Primera vez Girando Está en el modo Defensivo Mi asistente Se encarga De girarlo 3 2 1 3 Ahí está Jade Jupiter Ay Tiene buena Velocidad Y fuerza Este muchacho Gracias A la Ruber Ball Que le brinda Un buen movimiento Digo Si Ruber Sharp Se mueve Que Ruber Ball No lo haga Ahí ya tenemos A Jade Jupiter Chequense nomas Como se ve girando El muchacho Ay perdón por eso Ahí está Padrísimo Jade Jupiter Pero bueno Eso ha sido La breve prueba De giro En el modo Defensivo Ahora me toca Girarlo En el modo De resistencia Ya está listo Jade Jupiter En el modo De resistencia Ya se mueven Las caniquitas Vale Así que vamos A hacerle la prueba De giro Esta vez Me toca a mi Tres Dos Uno Let's breathe Muy bien Ahí va Jade Jupiter De nueva cuenta Agarrando Fuerza Y velocidad Sin duda Se ve padrísimo Ya quiero verlo Combatir Y verlo En acción Al muchacho Que por lo menos Girando Se ve padrísimo Chequense Nomás Ahí lo tenemos Ay Lastimosamente Hasbro No lo va a sacar Ni con Rubber Ball Ni con Shield 130 Algo extraño Ya que Shield Ya lo había Sacado Antes Pero bueno Esa ha sido La prueba De giro De Jade Jupiter Muy bien Bayladers Eso ha sido Todo Esperemos que les haya gustado Gracias Gracias por ver el video Al fin Tenemos este Grandioso Muchacho Jade Jupiter Que ese Mecanismo De las bolitas Esta padrísimo Y muy genial Muy pronto Lo veremos En acción En batallas Y también Les traeremos Su Bay Review Así que por el momento Ha sido todo Ya solamente Nos falta Un unboxing Que es el de Fusion Jades Que lo veremos En el siguiente video Así que Despídete Asistente Hasta luego Así que Hasta el próximo video Bay Bladers